¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a PromPerú la invitación una vez más. Me es muy grato de estar aquí. Son ya 10 años exponiendo aquí los temas de comercio exterior junto con PromPerú y siempre muy agradecido de que me sigan invitando y que podamos seguir compartiendo de esto que nos apasiona a ustedes y a mí que es el comercio exterior. El tema que vamos a tocar el día de hoy, como ya lo habían anunciado previamente, es los servicios Courier, que son, como lo dice el título, también una plataforma logística para las pymes, tanto exportadoras como también importadoras. Y lo que vamos a desarrollar en esta presentación básicamente son todos los aspectos operativos que usted como usuario de un servicio Courier debe entender y debe saber. Para que usted pueda elegir el Courier ideal para el envío de sus productos, debe obviamente también saber cómo trabajan, cómo operan, cómo proceden, para que usted pueda optar por la opción que mejor se acomode a sus necesidades. Bien, vamos a empezar conociendo cómo se les denomina técnicamente a las empresas de servicio Courier. Nuestra Ley General de Aduanas, en su decreto legislativo 1053, los define como un operador de comercio exterior. En el artículo 15 de nuestro decreto legislativo 1053, está clasificado como un operador de comercio exterior. ¿Y qué es un operador de comercio exterior? Es una empresa que forma parte de la cadena logística, para sacar productos fuera del país o ingresarlos al país. Sin embargo, si comenzamos a leer el artículo palabra por palabra, vamos a encontrar que la palabra Courier no aparece ahí, sino que está resaltada en rojo una palabra que dice empresas de servicio de entrega rápida. Y esa es la forma técnica o la definición legal que le da nuestra normativa aduanera. Es decir, lo que nosotros en el mercado conocemos como el Courier, técnicamente, dentro de nuestra normativa legal aduanera, se llaman empresas de servicio de entrega rápida. Entonces, ya lo saben, cuando ustedes en algún nuevo conversatorio, conferencia, charla, curso, o cuando estén leyendo algún dispositivo legal, vean la palabra empresa de envío de entrega rápida, o simplemente sobreviatura WER, como también lo ven ahí, entonces sabemos a ciencia cierta que estamos hablando de los Courier. ¿Correcto? Entonces ya sabemos la terminología usual y también la terminología técnica. Y independiente de esto, si ustedes gustan mucho de leer las normativas, los procedimientos operativos y demás, no solamente el artículo 15 de la Ley General de Aduanas habla de los Courier, sino también todo el procedimiento operativo, todo el paso a paso técnico aduanero de los Courier, también lo van a encontrar en el procedimiento DESPA PG-28. Ok, procedimiento DESPA PG-28, antes conocidos como los procedimientos INTA, hoy conocido como los procedimientos DESPA. Entonces, si alguno de ustedes es inquieto de la lectura de las normativas y de la investigación bastante técnica, pues tienen ahí este dispositivo para poder leerlo y para poder analizarlo. Muy bien, las reglas de juego del Courier son así. Las exportaciones Courier deben ser aquellas cuyo valor no supere los 5 mil dólares. Ok, es decir, si usted quiere exportar usando la plataforma del Courier, el único límite que tiene es un límite de valor no superior, no mayor a 5 mil dólares. Si usted tiene un producto que no supera este monto, usted técnicamente lo puede enviar a través de una plataforma llamada los servicios Courier. Y en el tema de la importación, el valor no puede superar los 2 mil dólares. Esto es parecido, semejante a los límites que tienen los despachos simplificados de exportación y los despachos simplificados de importación. Entonces, ya lo sabemos, el único límite que nos pone es el valor. 5 mil para Expo, 2 mil para Impo. No existen límites de peso. Ok, no hay límite de peso. En nuestra antigua legislación el límite eran 50 kilos. Pero en la actual legislación no tenemos límites de peso. Ok, no hay límite de peso. Pero si ustedes se dan cuenta, y vemos la lámina aquí en la pantalla, dice no hay límites de peso, paréntesis, origen. O sea, que en Perú no lo hay. Pero probablemente, y de esto vamos a hablar en un momentito más, la legislación del otro lado, o sea, del país que va a receptar tu envío, si tenga otro tipo de limitación. Eso lo vamos a hablar en unos minutos más. Entonces, lo primero ya lo sabemos, que solamente tenemos limitación en el valor para poder exportar un producto a través de un courier o de importarlo a través de un courier. Ahora, vamos a hablar en un primer momento, puntualmente, de los procedimientos de exportación de courier. Para luego pasar a los procedimientos de importación de courier. Deben saber ustedes que cuando uno estudia el comercio exterior, los aspectos logísticos, los aspectos aduaneros y demás, siempre hay que estudiarlos por separado. Porque digamos que las leyes, los principios que rigen la exportación, no son los mismos principios que rigen las importaciones. Y por eso no podemos hablar en paralelo de ambos, sino tenemos que segregarlos, que separarlos, y hablar de ellos de manera independiente. Entonces, en este momento, vamos a empezar a hablar puntualmente de las operaciones de exportación a través del courier. Como ya lo habíamos dicho, para poder hacer una exportación por la vía del courier, el valor no debe superar los 5 mil dólares. Esto ya lo teníamos aprendido. Sin embargo, aquí empieza el análisis. ¿Por qué? Fíjense, por naturaleza, el servicio courier es un envío o un servicio puerta a puerta. Cuando usted contrata un servicio courier, la naturaleza de ese servicio es recoger el paquete en sus instalaciones, digamos, aquí en Lima, y entregarlo en las instalaciones de su cliente, supongamos, en Frankfurt, Alemania. El servicio puerta a puerta, es decir, la tarifa que usted paga incluye el servicio puerta a puerta, de origen a destino. Esa es la naturaleza del servicio courier. Pero, ¿qué sucede? Aquí, en esta lámina, usamos, entre comillas, la palabra homologar. ¿Por qué? Fíjense. El límite en Perú, lo que acabamos de decir es 5 mil dólares. Pero, ¿qué pasa si hago un servicio courier a Colombia, y en Colombia el límite es 3 mil dólares? Ese límite de valor que tengo en Perú ya no me sirve de mucho, ¿verdad? Porque, finalmente, yo tengo que acomodar mi envío a como se necesite la legislación del país, a donde va a llegar. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros tenemos que fijarnos, no solamente en los límites que nos pone la ley de Perú, sino también tenemos que averiguar, que investigar los límites en valor y en peso que pone el país de destino. ¿De qué nos serviría tener en Perú un límite de 5 mil si en el país de destino el límite va a ser mil? ¿De qué nos serviría en Perú no tener límites de peso y en el país de destino el límite son 30 kilos? Entonces, tenemos que, por eso usamos la palabra homologar, emparejar, si cabe el término, o acomodar el envío desde origen a como lo necesitan en destino. ¿Ok? Entonces, aquí en esta gráfica siguiente vamos a poder ver cómo es un servicio courier, que es un servicio door-to-door. Es decir, usted simplemente lo que va a hacer cuando contrata un courier es llamarlo por teléfono y programar el recojo. Es más, ni siquiera llamarlo por teléfono. Todos los couriers en la actualidad tienen en su plataforma web una herramienta para que tú, sin llamarlos, solamente entrando a su web, puedas programar el recojo. Si eres más clásico, llamarás. Si te gusta más el mail, les puedes enviar un mail, pero también puedes hacerlo simplemente entrando a la web y programando el recojo, ¿no? Vas a poner ahí tu dirección, vas a poner el peso, el número de cajas, de qué hora, a qué hora pueden pasar a recoger el envío, totalmente automatizado. Y luego lo que va a hacer el courier es recoger ese producto ahí en tu oficina, ellos van a hacer el trámite de aduanas por ti para salir de Perú. O sea, tú no tienes que firmar ninguna declaración aduanera. El courier llena y firma la declaración aduanera en representación de ustedes. Luego lo suben a un avión, porque obviamente el courier tiene que ser aéreo, porque es un tema de rapidez, de tiempos cortos, es un servicio expreso. Luego ellos mismos se van a encargar de desaduanar, de liberar, de nacionalizar el producto en el país de destino. Ellos mismos lo van a desaduanar y luego ellos lo van a poner en otro camión y lo van a entregar en la puerta de tu cliente. Servicio puerta a puerta. Por eso es muy importante que acomodemos los valores y pesos aquí en Lima a como se necesitan en el país de destino. Entendiendo esto, vamos a resaltar la importancia que tiene que ustedes trabajen con un operador courier que tenga red internacional. ¿Y qué significa un courier que tenga red internacional? Significa que ese courier, así como tiene una oficina en Lima, tiene corresponsales o socios estratégicos en las otras ciudades del mundo hacia donde tus productos van. Es decir, si se te ofrece a ti un servicio door to door, puerta a puerta, de courier de Lima a París, entonces ese courier que te atiende en Lima debe tener una sucursal o corresponsal en París para que toda esa cadena que graficábamos anteriormente pueda fluir. Y así, para cualquier ciudad, cualquier continente donde ustedes quieran enviar sus paquetes, este courier que tiene sede en Lima debe tener o filiales o alianzas estratégicas con couriers a nivel mundial para que se pueda perfeccionar esto que llamamos el puerta a puerta. Entonces, yo creo que aquí ya podríamos hablar de un primer valor que deberíamos resaltar en un courier, que este courier tenga una red logística internacional. Sería un primer punto que ustedes deben evaluar para escoger un courier. Un segundo punto para escoger un courier sería también lo que dice en la última línea de esta lámina, que te ofrezca tiempos requeridos y posibles. Esto es muy importante. Tiempos requeridos y posibles. Segundo punto que debemos valorar en un courier, los tiempos que nos ofrece. Los tiempos que nos ofrece. Aquí yo les estoy colocando en esta lámina los tiempos estándar. Nosotros que estamos sumergidos en el mundo de la logística, usamos la palabra términos y condiciones normales para dar un tiempo estándar. Entonces, un tiempo estándar para un servicio de courier es como ustedes lo ven en las láminas. Es decir, por ejemplo, un courier que te ofrece el servicio de un paquete para norte, centro y sur de América, debe ofrecerte un tiempo de entrega de dos a tres días. Si va de Europa, de cuatro a cinco. Si va a Asia y al resto del mundo, de seis a siete. Hablamos de días útiles. Ojo que estamos hablando de días útiles. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un envío que va a Centroamérica y lo recogen el día de hoy, el courier, contamos a partir del día siguiente. Ese paquete debiera estar entregado el viernes o a más tardar el lunes. ¿Verdad? O, por ejemplo, si tenemos un paquete a Europa y lo recogen el día lunes, ese paquete estaría más o menos el día viernes, que son cuatro días útiles, entregado ahí en destino, en el lugar requerido. Pero vuelvo a ser enfático en esto, en términos y condiciones normales. Es decir, que no hagan huelgas en la aduana, que la aduana no haya observado algún tema de valor en el paquete, etcétera. Cosas que cada autoridad aduanera es soberana en cada país de poder fiscalizar. Cualquier courier que ustedes reciban en sus oficinas para conversar acerca de su servicio, de qué es lo que te ofrece, de su valor diferenciado y demás, como mínimo debería de ofrecerte los tiempos de los que estamos conversando. Si es un courier que te ofrece tiempos más largos, yo no los recomendaría mucho, porque no es necesario demorar más de lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo en esta pantalla, en esta lámina, son los tiempos, nuevamente lo repito, estándar para los envíos. ¿OK? Sin embargo, si recuerdan lo que hablamos hace algunos minutos, dije también, usé el término tiempos requeridos y posibles. Me explico. Yo sé, y ya me quedó claro, que si quiero mandar un envío a Miami, que sería Norte de América, se va a demorar de dos a tres días. Pero vamos a suponer que yo tengo una urgencia. Mira, esta exportación que voy a enviar es una reposición de stock para mi cliente. Y mi cliente, encarecidamente, me ha pedido, por favor, que se lo mande lo más rápido posible. Y usted, como exportador, va a querer atender al cliente, ¿verdad? Porque el cliente es el corazón del negocio. Entonces, usted va a decir, uy, ¿y ahora cómo hacemos? Tú me pides que te lo entreguen 24 horas, pero yo, que vine a las conferencias de PromPerú, aprendí que son tres días. ¿Cómo hacemos entonces? El tema es el siguiente. Los servicios de courier pueden ofrecerte servicios con entrega de prioridad. Un servicio prioritario o premium, si lo quieren llamar de esa manera. ¿Y qué sería este servicio prioritario? Tiempos menores a los estándar. Es decir, tiempos menores a los que estamos revisando en la pantalla, ¿correcto? Entonces, tú tendrías que alzarle el teléfono a tu operador courier y decirle, oye, normalmente tú me entregas a Miami de dos a tres días, pero necesito una entrega en 24 horas. Lo podemos hacer y vamos a ver si te dice sí o te dice no. Porque aquí vendría la segunda parte de lo que dije. Dije tiempos requeridos y tiempos posibles. Entonces, yo te digo, ¿un courier te puede ofrecer 24 horas a Miami? La respuesta es sí, porque hay un vuelo directo de Lima a Miami. ¿Me dejo entender? Entonces, sí te lo puede ofrecer. ¿Pero un courier te puede ofrecer 24 horas de Lima a Tokio? No, porque no hay un vuelo directo de Lima a Tokio. Siempre es con escala. Entonces, más o menos tú tienes que tener ese criterio. Hacia donde hay vuelos directos, es posible hacer un tiempo de 24 a 48 horas, o sea, salirse un poco del esquema del que estamos conversando. Pero si son lugares alejados, en los que hay que hacer cambio de vuelo y demás, va a ser muy difícil. Y ustedes tienen que saberlo, porque les dije, tiempos requeridos y posibles. Entonces, mucho cuidado con un courier que te quiera ofrecer un 48 horas a Pekín, porque no va a ser posible. Y entonces tú también tienes que tener el criterio. ¿Y cuál va a ser tu criterio? Donde hay vuelo directo, cabe la posibilidad de acortar los tiempos. Por ahí va el criterio, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre es importante que tú consultes con tu operador desde ya. Oye, ¿y me puedes presentar un cuadro con tus tiempos premium o tiempos de prioridad para ver, en casos de emergencia, saber que puedo contar contigo para hacer tiempos mucho más ágiles o mucho más rápidos? Y ahí lo vas a tener. ¿OK? Entonces, segundo punto que vamos a valorar en el courier, los tiempos de entrega, los estándar y la posibilidad de que también te pueda atender para urgencias, en tiempos mucho más ajustados. Muy bien. Los envíos courier tienen ciertos requerimientos técnicos que también es muy importante que nosotros los podamos observar. Por ejemplo, en primer lugar, el courier siempre va a ser vía aérea porque es un servicio rápido, un servicio expreso, es un servicio de días. Hemos hablado hace solamente un momento que en los términos estándar, el tiempo más largo deberían ser siete días útiles. Entonces, el medio de transporte siempre va a ser el avión. ¿OK? Y tenganlo claro, no creo estar rebundando en lo que digo porque más de una vez en algún momento alguien me ha preguntado si el courier marítimo. Y de verdad que no existe. El courier es netamente aéreo, ¿no? Un poco repasando, sabemos que el límite de valor no debe superar los 5 mil dólares. Sabemos que no hay límite de peso. Y aquí en el cuarto cuadrito hay algo muy interesante que usted también debe saber. El courier no transporta perecibles, no transporta mercancía congelada, no transporta mercancía peligrosa, ni mercancía valorada. Es decir, por ejemplo, si usted tiene que mandar una muestra de filetes de paiche, no lo va a poder mandar por un courier, porque los couriers no manejan sistema de refrigeración. Los couriers consolidan envíos para poder lanzarlos al mundo. Entonces, imagínese pues, o sea, para poder llevar tu paiche, congelamos los libros, la ropa y los juguetes que se están enviando junto con todo lo demás. Carece de sentido. Entonces, si usted tiene un proyecto, o está en un negocio, o trabaja en una compañía que exporta productos cárnicos, que necesitan refrigeración, congelamiento, y quiere mandar muestras, los envíos courier no lo van a poder atender. Va a tener que usted manejarlo como una carga aérea, a través de un agente de carga internacional. Porque, repito una vez más, el courier no maneja ni perecibles ni congelados. Si el producto que usted va a enviar es inflamable, es corrosivo, es tóxico, es explosivo, o alguna de las condiciones, o alguna de las nueve clases de mercancía peligrosa que existen, tampoco va a poder usar el courier, porque el courier no transporta mercancía peligrosa. Y en el tema del valorado, y a qué le llamamos valorado, son productos de poco tamaño, volumen, pero de gran valor. Por ejemplo, trofeos. Aquí probablemente los servicios courieran alguna flexibilidad y los atiendan. Pero les van a exigir que ustedes aseguren el envío. Es decir, que ustedes le pongan una póliza de seguro al envío. ¿OK? Probablemente de todas estas opciones que están en el cuarto recuadro, en la que puede haber alguna flexibilidad del courier, sería en el tema del valorado. Pero es muy probable que les exijan que usted presente la póliza de seguro del envío. Una parte muy importante también es cómo ustedes van a calcular la tarifa que se les va a cobrar por el envío courier. Y es muy importante que usted como exportador sepa cómo calcular la tarifa. ¿OK? El operador courier con el que usted trabaje o quiere empezar a trabajar no va a tener ningún problema, ningún miramiento, ninguna objeción en mandarle a usted vía correo electrónico su tarifario. ¿OK? Se lo van a enviar. Porque los tarifarios no son ningún secreto, son públicos. Entonces, usted contacta a un courier y le pide su tarifario y usted lo va a recibir. Entonces, como usted va a tener ese tarifario courier a la mano, es muy importante que usted mismo sepa cómo cotizar el flete. ¿Por qué? Imagínense que su cliente está en Japón. Entonces, si su cliente está en Japón, probablemente usted haga conversaciones con él por el WhatsApp, por el Skype, etcétera, a las 10 de la noche, 11 de la noche de Perú, que empieza el día siguiente útil en Japón. Y probablemente el cliente les diga en ese momento, oye, necesito que me digas cuánto me va a costar el envío del retablo ayacuchano, de la cerámica, de los roponcitos de bebé, etcétera. Y va a querer que se lo digas en ese momento. Son las 11 de la noche, tu operador courier está durmiendo, ¿verdad? Pero tú tienes a la mano el tarifario, para que tú puedas decirle cuál va a ser el costo de envío. Pero, para no tener errores, debes aprender a cotizar. Entonces, un exportador, de manera autónoma, puede cotizar su flete. Sobre todo para estos momentos en los cuales, por diferencias horarias, conversamos con clientes o potenciales clientes y necesitamos respuestas en el momento y nuestro operador no está, va a dar redundancia operativa en ese momento. Punto número uno para calcular las tarifas. Distinguir el peso físico del peso volumen del envío. La caja o las cajas que usted va a enviar por courier tienen dos tipos de peso a la vez. Tienen peso físico y tienen peso volumen. ¿Cuál es el peso físico? El peso físico es aquel que arroja la balanza. Usted pone la caja sobre una balanza y la balanza dice ocho kilos, entonces el peso físico es ocho kilos. Así de sencillo. Peso físico, el peso que nos arroja la balanza. Pero falta el otro tipo de peso, el peso volumen. Y el peso volumen se va a calcular en función de esta fórmula que estamos viendo en este momento. Es decir, usted va a tomar un centímetro, un instrumento para hacer medición, y va a medir el largo de la caja por el ancho de la caja y por el alto de la caja. En centímetros. ¿Ok? En centímetros. No me vaya a cambiar, por favor, de unidad métrica, porque le va a salir cualquier cosa menos lo que estamos buscando. Usted va a medir el largo, el ancho y el alto de la caja en centímetros. Y lo va a dividir entre un factor de estiva aéreo que es 5.000. ¿Ok? 5.000. Si alguno de ustedes conoce sobre carga aérea, debe estarse preguntando si esto no era 6.000. Pero sucede que cuando es carga aérea, el factor de estiva o denominador, para este caso es 6.000. Pero cuando hablamos de courier, el denominador es 5.000. ¿Ok? Para que lo puedan tener claro, si es que por ahí conocían ustedes la fórmula del peso volumen aéreo. Cuando hablamos de carga aérea es 6.000. Y cuando hablamos de courier es 5.000. Entonces, usted va a multiplicar el largo por el ancho por el alto en centímetros y lo va a dividir entre 5.000. Y si son más de una caja, lo va a multiplicar por el número de cajas. Entonces, si el peso de la balanza marca 8, pero ustedes al hacer esta fórmula en esa caja, el resultado les sale 10, a ustedes el flete se lo van a cobrar por el mayor de los dos. O sea, por 10. Por eso es muy importante hacer esta fórmula. Porque siempre la tarifa del courier va a ser por el mayor de los dos pesos. O el peso físico o el peso volumen. Pero el flete siempre será cobrado por el mayor de los dos. Téngalo clarísimo. Téngalo clarísimo. ¿Por qué tiene que tenerlo clarísimo? Uno, para que usted haga bien su presupuesto. ¿Verdad? Usted tiene que hacer muy bien su presupuesto. Y segundo, les voy a poner un ejemplo medio trágico, pero que no deja de ser real. Imagínate que es tu primer envío con el operador courier. ¿OK? Y un poquito tú repasando, lo has elegido según lo que estamos aprendiendo. Red internacional. ¿Y qué más era lo otro? Uno era apreciar que tenga red internacional. Y lo segundo, los buenos tiempos. Correcto. Muy bien. ¿Qué aplicados? Entonces, tú lo has escogido en base a eso. Estoy contento porque ese courier tiene red en todo el mundo y sus tiempos son buenísimos. Tu primer envío, día viernes. Entonces, tú no has calculado el volumen, solamente el peso físico. Y el peso físico te sale 8, para seguir con el ejemplo. Entonces, tú, como es tu primer envío con el courier, obviamente no tienes crédito, es en efectivo. Les haces el depósito por internet, les mandas el voucher. Mira, aquí está el pago del flete por los 8 kilos. Y el courier te dice, OK, señor, recibió su pago. El envío está saliendo hoy viernes. Entonces, tú, muy contento y muy feliz, te vas y te relajas el fin de semana. Y tú dices, ya, mi paquete debe estar ahí por los aires, volando, queriendo llegar a su destino. Pero, ¿sabes qué ha pasado? Que más o menos a las 11, media noche de ese día viernes, ese mismo día viernes en la noche, los couriers empiezan a juntar todos los paquetes para ir armando la logística, los planes de embarque y demás. Y un operativo courier sabe que tiene que cotejar peso físico y peso volumen. Entonces, ese chico operativo del courier va a tomar un centímetro y va a medir tu caja. Y va a descubrir que tiene volumen 10. Y cuando revise su rol, ahí va a figurar que tú pagaste solo por 8 kilos. O sea, falta cancelar 2 kilos de diferencia. ¿Me siguen? Y como tú no tienes crédito, ese chico ha sido capacitado para no sacar ningún envío que no haya cancelado el servicio. Y tú no lo has cancelado, estás debiendo 2 kilos. ¿Me dejo entender? Y tú estuviste sobre aviso. ¿Y sabes por qué estuviste sobre aviso? Porque en ese tarifario del courier aparece la fórmula del volumen y todas las anotaciones que tú tienes que saber. Entonces, cuando tú el lunes llames al courier y le digas, ¿dónde está el paquete? El paquete sigue en Lima. Y recién va a salir el lunes en la noche. Y ya perdiste entonces algún tiempo muy preciado. ¿Qué hubiese pasado si tú ese día viernes hacías la medición y la fórmula, como lo estamos viendo, pagabas tu flete por los 10 kilos y todos tranquilos y todos felices? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales es importante hacerlo. El tema del presupuesto y el tema también de que tu, entre comillas, falta de pago por tu omisión de no calcular el volumen te pueda generar algún tipo de retraso. Muy bien. Las tarifas, cuando un courier te presente sus tarifas, te las va a presentar por peso y región. ¿Qué significa que te las presente por peso y región? Bueno, por peso te va a enviar toda una secuencia que va cambiando de medio kilo en medio kilo. O sea, 0.5, un kilo, kilo y medio, dos kilos, dos kilos y medio y demás. Y ojo, vas a tener que aplicar el redondeo. Si tu producto pesa 2,3 kilos, te va a cobrar 2,5 kilos. ¿Me dejo entender? Entonces, esto va a ir de medio kilo en medio kilo. 4 kilos, 4,5, 5, 5,5, etc. Y te los va a agrupar por región. Por ejemplo, hay algunos courier que te van a decir comunidad andina. Entonces, son los países de la comunidad andina, ¿verdad? Ecuador, Bolivia, Colombia. Otros te van a decir, por ejemplo, Europa, ya sabes que es toda Europa. Otros, resto del mundo. Entonces, serán los otros que no están considerados en las otras regiones, etc. Y algunos courier de repente te van a poner países también solitos. Chile solito o Estados Unidos solito. O algunos distinguen España de Europa mismo. ¿Por qué? Porque como tienen un gran tráfico para esos países puntualmente, pueden darte una mejor tarifa. Entonces, lo distinguen. Tú de repente vas a encontrar por ahí un courier que en el mismo tarifario dice España y Europa. ¿Y qué tienes que entender con eso? Que ellos tienen mucho tráfico a España, perdón, y te pueden dar una tarifa diferenciada. Como vas a encontrar otros que, por ejemplo, pueden decir Chile y Sudamérica. Y vas a entender que tienen mucho tráfico a Chile y te pueden dar una tarifa distinta. Entonces, cada courier más o menos lo mapea de acuerdo a los valores que tiene para ofrecer las rutas, los tráficos y demás. Permítame retroceder. La fórmula para calcular los fletes son el flete sumado con el FSC. FSC es la abreviatura de un término logístico llamado Fuel Surcharge, que en español es recargo al combustible o recargo por combustible. Y también el IGB. ¿Ok? Y también el IGB. Ojo, no se me vayan a confundir, y yo sé que ustedes han estado en la exposición anterior, que seguramente ha estado muy, muy interesante, que son los saldos a favor. Las exportaciones están exoneradas de IGB. Pero el courier es un servicio. Y como tal se factura, y como tal está grabado con el IGB. No se vayan a confundir, lo que está exonerado es tu exportación, tu factura, la que tú le vendes al cliente. Aquí sí pagas IGB. Pero bueno, sabes que este servicio, al ser una compra, también lo puedes recuperar, ¿no? De eso creo que ya han hablado bastante en la presentación anterior. Muy bien. Ese Fuel Surcharge o recargo por combustible va a ser un porcentaje de recargo. Siempre va a ser una tasa porcentual. Entonces, por ejemplo, aquí nos están diciendo en este ejemplo que la tarifa es de 5 kilos. Para 5 kilos, perdón, la tarifa es de 115 dólares. Y hay un Fuel Surcharge o recargo por combustible del 5%. ¿Ok? Te van a cobrar de flete neto 115 dólares por 5 kilos de producto. 5 kilos pesa tu caja y te van a cobrar 115 dólares. Y un recargo del 5%. Ese recargo sería 5 dólares 75, ¿verdad? Y luego vas a sumar el flete y el recargo, este famoso Fuel Surcharge, lo sumas ambos. Y de la suma de ambos deduces el 18% del IGB. Entonces, finalmente vas a pagar un flete neto de 115 dólares con un recargo de 5 dólares 75 y un IGB de 21 dólares con 74. Valor total que vas a pagar por tu envío door to door, 142 dólares con 49. ¿Ok? Esta es la manera como tú vas a calcular las tarifas del envío courier. Súper didáctico, ¿verdad? Y es aritmética nada más. Así que usted tenga su tarifario a la mano y adelante con las cotizaciones. Sin embargo, si usted de repente dice, no, a mí me parece que para empezar es un poquito arriesgado que yo me mande solito como exportador a hacer este cálculo, de repente no lo voy a hacer bien y no quiero tener problemas, yo prefiero en los inicios que el operador courier me cotice. Yo sé que ya me mandó el tarifario, he entendido el ejemplo del que usted me está hablando, pero yo quiero que al inicio ellos me coticen, como que me voy soltando. No hay ningún problema. Ese operador courier va a asignar para tu atención un ejecutivo comercial. O sea, va a haber una persona a cargo de desarrollar contigo una relación comercial para que tú les vayas dando envíos y vayas tomando los servicios. Entonces, si tú vas a pedir la cotización courier por mail, no lo vas a autocalcular por usar el término, sino vas a solicitar que te coticen, entonces te recomiendo que puedas poner en esa solicitud de cotización todos los datos que estás viendo en este momento en la pantalla. Uno, el peso bruto total de las mercancías, claro, para que puedan saber el peso físico. Recuerda, la logística ve el peso bruto, no ve el peso neto. Peso bruto de las mercancías, para que el courier pueda saber el peso físico. Dos, dimensiones de los bultos, para que el courier pueda calcular el peso, volumen. Número tres, dirección de entrega en destino. Lo más exacto posible, ¿ah? Lo más exacto posible, porque puede pasar, volviendo un poquito a los tiempos de entrega, y recuerden que usé el término en condiciones normales, puede pasarte como en algún momento me pasó a mí. Yo hace muchísimos años, que me desarrollaba en una compañía como ejecutivo de servicios courier, tenía un cliente que exportaba guantes hechos de lana de alpaca a Italia. Y les voy a, no es una broma lo que les voy a decir, era un pueblo de Italia, así creo que tipo el de Marcos. O sea, así bien alejado, bien alejado, pero bueno, ese era su nicho de cliente, ¿qué vamos a hacer? O sea, el mercado no discrimina. Entonces, la entrega sí demoraba un día más de lo normal, porque estábamos hablando de un lugar un poco recóndito ahí dentro de Italia. Entonces, hay que poner bien la dirección lo más exacta posible. ¿Ok? Otra cosa muy importante que debes definir es quién va a cancelar los impuestos en destino. Porque, si bien es cierto, hemos dicho que el servicio courier es un servicio puerta a puerta, la tarifa que tú pagas, la que hemos aprendido a calcular hace un momento, es una tarifa que incluye todo el servicio logístico, pero no incluye la cancelación de los tributos en destino. Entonces, lo normal, si usted no da ninguna instrucción especial, lo normal es que el courier, la oficina en destino del courier, lo llame a tu cliente y le diga, mire señor, tenemos su paquete que vino desde Perú, de la empresa Retablo Export Sac de Perú, tenemos aquí sus ocho retablos ayacuchanos que le han enviado, pero estos retablos ayacuchanos aquí en la aduana de Berlín han generado impuestos por 35 dólares. Así que, por favor, cancele los impuestos para poderle entregar el paquete. O sea, en otras palabras, la oficina del courier en destino va a llamar a tu cliente para cobrarle los tributos que se generaron en destino. Porque lo único que tú has pagado es el servicio logístico, no los tributos. Supongamos que tú dices, no, yo quiero que a mi cliente no se le moleste en nada, yo quiero que este cliente reciba el producto, nada más. Si es así, usted tiene que indicarle a su operador courier que usted quiere este servicio bajo los términos, óigalo bien y tome nota, free domicile. Como lo ven aquí en el punto número 4. Usted le dice a su courier, este servicio tiene que ser free domicile. Entonces, en la guía de courier, antes que se vaya de Perú la guía, el courier va a ponerle un sello ahí bien grande que dice free domicile. Y la palabra free domicile significa que los tributos los vas a pagar tú desde Perú. Que ya no van a llamar al consignatario para que pague los tributos, sino que te van a reportar a ti. Ya tenemos los retablos para entregarlos, pero hay que pagar 35 dólares de tributos. Y tú los pagas desde Perú. Y el cliente recibe los retablos. ¿Ok? Lo interesante del courier es que es flexible. O sea, puede ser un servicio donde tu cliente pague los tributos, o si no quieres que el cliente sea molestado bajo ningún término, instrucción free domicile y tú pagas los tributos desde aquí. Importante también, si es un servicio prioritario, que normalmente los couriers le llamamos un servicio overnight, prioritario, que también lo indiques. ¿Ok? Para que no te coticen con la tarifa normal. Sabemos que si pides un servicio prioritario, la tarifa va a ser más alta. Pero, sin embargo, estamos suponiendo que es una urgencia y que estamos dispuestos a pagarlo. Luego, para que el courier te pueda cotizar, le tienes que también decir qué tipo de producto es. Porque si, por ejemplo, es una lata de pintura para pared, no lo vas a poder llevar por courier, porque eso es un líquido inflamable. Y hemos hablado de que no se puede. Si vas a mandar ovas de pez volador, tampoco se va a poder, porque tiene que estar con refrigeración. Entonces, hay que indicar el tipo de producto. Y también indicarle el valor comercial. Indicarle el valor comercial. ¿Por qué el valor comercial? Para que él te diga, no, este envío de 4 mil dólares no lo podemos llevar por courier a Brasil, porque en Brasil el límite es 3 mil. Entonces, harás dos envíos, probablemente. O ya tomarás alguna otra decisión. Pero, qué interesante es que te digan los límites de valor y de peso antes que envíes, y no cuando has enviado, ¿verdad? Ahí sí se te pueden generar mayores problemas. Por ejemplo, ¿qué sucede si tú trabajas con un courier que no tiene una red logística mundial? O sea, que no maneja las restricciones de los países de destino. Probablemente, simplemente toma tu envío, te cobra y lo saca. Pero cuando el envío llega al otro país, y ese otro país ve que es un valor mayor al que ellos consideran courier, va a pedir que ese envío sea desaduanado por un agente de aduanas, como si fuese una carga grande. Y un agente de aduanas en el exterior no te cuesta menos de 300 o 250 dólares. Entonces, lo que puede pasar si tú trabajas con un courier que no tiene red internacional, es que hayas pagado 115 dólares por el flete, como vimos en el ejemplo, y que a los tres días te llame y te diga, ¿sabe qué? El límite en el otro país eran 3.000. Y usted sacó una factura por 4.000. Entonces, la aduana del otro país está pidiendo un agente de aduanas. Me tiene que pagar usted 300 dólares más. Una total omisión, ¿verdad? Porque ese courier te tuvo que decir desde la cotización, ¡Ey, ojo! Estás exportando un envío por 4.000. La ley de Perú te lo permite, pero en el otro lado el límite es 3.000. Si lo mandas así, va a pasar esto o aquello. Esa es una asesoría personalizada de un courier que maneja red internacional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos estos puntos son súper importantes al momento de pedir al courier una cotización. resumiendo un poquito lo que hemos hablado hasta el momento, cómo elegimos al courier ideal, tiempos de entrega estándar, posibilidad de tiempos prioritarios o tiempos urgentes, manejo de red internacional y obviamente también asesoría personalizada, ¿no? Esto que acabamos de hablar, que te diga, oye, pero tu valor en el otro lado no califica como courier, entonces de repente hacemos dos envíos, le damos esta forma, etcétera, ¿no? Y te asesora, te hace el acompañamiento, que es lo que un operador debe hacer con un exportador. Muy bien. Todo ya está automatizado. Les decía yo al inicio de la presentación que inclusive ni siquiera tienes que llamar para solicitar el recojo, porque lo que tú puedes hacer es entrar a la web y solicitarlo, ¿no? Y lo que hace el courier es darte una guía aérea o una copia de la guía aérea con la que se ve el producto y tú en realidad ni siquiera tienes que llamarlo porque tú entras a la web, haces lo que se llama el famoso tracking y le puedes ir haciendo seguimiento al envío para ver dónde está, ¿ok? Sin embargo, también puedes llamar al courier para que te dé una explicación mayor, ¿no? Si hacemos memoria y si alguna vez hemos hecho tracking por internet, ¿alguna vez han hecho un seguimiento por internet de un envío? ¿Han hecho un tracking web? O sea, son poquitas palabras, ¿verdad? Porque también la celda no es muy grande, o sea, son 10 palabritas, nada más. Si tú quieres saber un estatus más amplio, una información más extendida de tu envío, el hecho que te dejen una guía para que hagas el seguimiento por web no exime que los puedas llamar para que te den alguna noticia un poco más amplia, un poco más extensa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es todo en cuanto al envío de exportación de courier. Valores no superiores a 5 mil, envíos puerta a puerta. ¿Ok? Sin embargo, también ustedes pueden usar la plataforma logística de los couriers para hacer importaciones, es decir, para traer paquetes, mercancías de afuera. Y aquí, en esta parte de hacer importación por courier, hay un tema bastante interesante, que los servicios courier tributan, atención, tributan de una manera diferente a las cargas convencionales. ¿Verdad? Recuerden, vamos a hablar en este momento de importación. Entonces, a diferencia de la exportación, que sí está exonerada de tributos, las importaciones sí pagan, ¿verdad? Pagan advaloren, pagan IGB, pagan algunos tipos de recargos también en algunos casos. Muy bien. Límite de valor para hacer importaciones de courier, 2 mil dólares. No hay límite de peso. Yo puedo traer el peso que yo crea conveniente. Solo no debe pasar de 2 mil dólares. Otro punto interesante, si quiero manejar importaciones de courier, es que la instrucción nace en Perú. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, me ha pasado que algún empresario quiere traer muestras de China, de un producto. Entonces, se pone a pensar y dice, necesito un courier, pero yo no conozco a nadie en China. ¿Cómo hago? No, no tienes que hacer nada en China, lo haces en Perú. Recuerda lo que hablábamos al inicio, red internacional. Entonces, este courier en Perú, como también tienes oficinas o sucursal en China, puede recoger el paquete. Entonces, tú no necesitas llamar a China para instruir a nadie. Marcas el número de Perú y les dices, necesito recoger un paquete en Tokio, necesito recoger un paquete en Amsterdam, etcétera, etcétera. La instrucción nace en Perú. ¿Ok? Pero ojo con algo. Las restricciones. Muchas personas, y lo digo por las preguntas que recibo y las cosas que converso con muchos empresarios y gente interesada en el comercio exterior, se tiene la impresión que cuando algo se manda por courier, las leyes son más flexibles. Y eso es mentira, eso no existe. Si un producto necesita registro sanitario, lo va a necesitar, así sea del tamaño de este vaso o sea todo un contenedor. Entonces, lo va a necesitar de todas maneras. Si un producto necesita pasar cenaza, lo va a pasar, así sean 5 kilos de semillas o sea una tonelada de semillas. Entonces, mucho cuidado con eso. Los permisos que se necesitan por mercancía restringida siempre van a pasar inspección, no importa el tamaño. ¿Ok? Y también las importaciones de courier van a pasar por el mismo control aduanero que conocemos para las cargas convencionales. Canal rojo es la revisión física y documentaria del envío. Canal naranja, revisión documentaria. Y canal verde, el levante automático. Entonces, también, al igual que las cargas convencionales, vamos a tener 3 posibilidades posibilidades de canal de control. Aquí viene una parte, o tal vez la parte más interesante de hacer importaciones por courier. ¿Y cuál es esa parte interesante? La clasificación arancelaria. Sé que dentro del menú de temas que los miércoles exportador de PROMPERÚ les ofrece, se habla también de temas de clasificación arancelaria. Y si ustedes han asistido a esas charlas de clasificación arancelaria aquí en PROMPERÚ, o saben un poco, porque estudian la carrera, o porque han recibido algún tipo de capacitación, se dan cuenta que la clasificación arancelaria es asignarle una partida a un producto, ¿verdad? ¿En base a qué? A su composición, ¿verdad? A su uso, etcétera. ¿No? Hay capítulos de cueros y sus manufacturas, madera y sus manufacturas, aparatos eléctricos, en fin, 98 capítulos en total en el libro de la nomenclatura arancelaria. Pero cuando uno hace importaciones por courier, esta regla de la clasificación arancelaria se rompe. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú traes envíos por courier y estos envíos son correspondencia o documentos, se van a clasificar en una partida especial que es la 98.09.00.0010, que es una partida especial para envíos de entrega rápida. ¿Se acuerdan? Ese es el término técnico. Entonces, la partida ya no va a ser por su uso y composición, sino va a ser una partida puntual por haber sido un envío de importación que ha venido a través de un courier. y se le va a asignar la partida 98.09.00.0010 y va a pagar tributos cero. Tributos cero. O también puede ser que traigas un producto por courier, de importación por courier, que clasifique la categoría dos. ¿Y cuál es la categoría dos? Dos productos cuyo valor no superan los 200 dólares. Y cuando una importación tú la traes por la vía courier y no supera los 200 dólares, los tributos también son cero. Cero al valor en cero IGB. Nada. No pagas tributos. Valores hasta 200 dólares. O de repente, esa importación que estás haciendo por courier, clasifica en la categoría tres a la que se le asigna la subpartida 98.09.00.0030, que son envíos mayores a 200 dólares, pero no mayores a 2.000, a ese límite, a ese techo que tiene el courier. Entonces, esta categoría tres de importación por courier con envíos superiores a 200 dólares, pero que no sobrepasan los 2.000, van a pagar un ad valorem de 4%. Y eso es una buena noticia, porque si este producto por su partida arancelaria natural pagara 11, aquí vas a pagar 4. O si pagara 6, vas a pagar 4. 4% de ad valorem y obviamente el 18% del IGB. ¿Ok? Entonces, básicamente, estas son las categorías 1, 2, 3 de importaciones por courier. Categoría 1 y 2 no pagan ni ad valorem ni IGB. Y la categoría 3 paga 4% de ad valorem y 18% de IGB. Cada una con las características de las que ya hemos hablado. ¿Ok? Y también puede haber uno muy interesante, que es la categoría 4, que el valor supera los 2.000 dólares. Entonces, esto es muy interesante, porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes un producto que vas a traer de Italia un repuesto y el repuesto pesa 6 kilos, pero vale 3.000 dólares. ¿Se pudiera traer por courier? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Porque vale 3.000 dólares. ¿El límite cuánto es? 2.000, pero pesa 6 kilos. Entonces, si en Italia, de donde lo voy a traer, se puede exportar de ahí como courier, lo traigo como courier. y cuando llegue a Perú y la aduana vea que pasa de 2.000, me hacen un cambio de régimen. Entonces, necesito un agente de aduanas y lo nacionalizo como una carga. ¿Pero qué gané? Que pagué un flete courier. Entonces, abaraté la parte del transporte. Y ustedes saben que el flete forma parte de la base imponible con la que se calculan los tributos. Entonces, si tú tienes un producto de poco peso, y conscientemente sabes que supera los 2.000, transportalo como courier. Y luego, cuando llegue a Perú, lo desaduanas como si fuese una carga. Haces una operación mixta. ¿Dónde está el beneficio? El ahorro del flete. Vas a pagar un flete courier. Y eso te va a abaratar costos operativos y también te va a abaratar costos tributarios. ¿Ok? Muy importante. Entonces, ya saben, se puede también hacer este tema de las operaciones mixtas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de los lineamientos export e import operativos del courier. y ahora vamos a enfocarlo hacia las empresas. O sea, ¿cuál es la relación o la utilidad que las empresas pueden sacarle al servicio courier? Por ejemplo, si tú eres una empresa que vende por internet o que está pensando empezar a vender por internet bajo el comercio B2C, ¿no? Vendes tu customer o empresa cliente, entonces, el courier es ideal para ti, ¿verdad? Porque tú lo que vas a hacer es tomar fotos de tus retablos, de tus cerámicas de chulucanas, de tus chalinas de alpaca, etcétera. Vas a tomar fotografías, las vas a subir a tu tienda virtual. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, un suizo en la comodidad de su casa abra su laptop, vea tu web y le dé clic en comprar y clic en pagar. Y automáticamente recibes una orden de compra, ¿no? De Suiza te han comprado un retablo ayacuchano. ¿Qué haces? Coges el retablo ayacuchano, lo embalas, llamas a tu courier y tu courier te hace el envío puerta a puerta. Y ese cliente suizo, así en la misma comodidad de su casa que te compró por internet, en esa misma comodidad recibe su paquete. Se entiende el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si tú quieres hacer ventas por internet, exportaciones por internet, el negocio B2C, el courier es ideal para ti. Es más, si alguno de ustedes es programador web o tiene los conocimientos, usted sabe que usted le puede pedir al courier el tarifario en Excel y usted puede insertar el tarifario a su web y hacer un calculador virtual de tarifas. Entonces, ya no cotiza usted ni cotiza el courier. El mismo cliente suyo o el potencial cliente suyo que navega en su web para comprar sabe cuánto le va a costar el envío. Entonces, es ideal. Es ideal para las empresas que quieren usar internet como la plataforma comercial para sus exportaciones, ¿no? Vender en línea, vender online. También es ideal cuando los exportadores están empezando recién a sembrar, ¿verdad? para empezar a mandar muestras, ¿no? La muestra de mi confección, la muestra de mi orégano, la muestra de mi quinoa, la muestra de mi chía, de mi café orgánico. En toda esa época de enviar muestras para empezar a captar clientes o captar nuevos clientes si ya tengo una cartera desarrollada, también para eso nos sirve mucho el courier. Entonces, de verdad que es una plataforma logística que calza muy bien. También para envío de documentos, de repente para poder enviarle el BL, el conocimiento de embarque al cliente en destino, enviarle la factura para que pueda desaduanar también. Entonces, muchas veces, aún a pesar de la tecnología y de la digitalización, perdón, el comercio exterior aún necesita del papel físico en muchos aspectos. Entonces, el courier está ahí para poder manejar este tema de documentación de manera urgente. ¿Y por qué muchas empresas no lo usan? Básicamente por desconocimiento. Básicamente por desconocimiento. Y de verdad les digo, yo a veces me pongo a analizar declaraciones aduaneras en la página de SUNAT, que es información pública, ustedes lo saben, y a veces veo declaraciones aduaneras de exportación con valores y pesos que tranquilamente pudieron haberse enviado como courier. Pero que sin embargo, si los veo en una dúa, es porque se ha pagado un agente de aduana para tramitar la salida y se ha pagado un agente de carga aéreo para poderlo sacar de Perú. Cuando los valores y los pesos que yo observo en esas declaraciones tranquilamente eran para un servicio de paquetería como el que hemos estado hablando durante toda esta exposición. Entonces, si tú me preguntaras por qué no lo usan, en realidad es por desconocimiento de la normativa. Pero, ustedes están aquí, así que a difundirlo y definitivamente siempre la mejor inversión es la información, ¿verdad? Una conclusión final para terminar. Recuerde que su operador courier, que es un operador logístico, debe ser su socio estratégico, debe ser un operador que lo ayude a diseñar la operación, que lo documente a usted, que le informe a usted de las restricciones tanto de valores como de pesos en los destinos donde usted va a exportar para que su operación pues sea, como se dice, a la medida, a la medida de lo que el envío necesita, de lo que su exportación requiere. Si usted va a vender por internet y por ejemplo hablábamos de los tarifarios que usted puede indexar en su web, definitivamente ese courier va a ser su socio estratégico porque el mismo cliente suyo va a calcular las tarifas y sabe con qué courier va a llegar. Entonces, en realidad, estamos hablando de una plataforma ideal para todo tipo de operación que usted necesite puerta a puerta a los diferentes lugares del mundo entendiendo las limitaciones que las normativas nos dan. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo en cuanto al tema que nos ha tocado hoy. Espero que este tema se haya dejado entender que haya sido muy explicativo. Tienen ahí mis datos. Yo los invito a que me puedan seguir en redes Raúl Privat Pando para ver algunos otros temas de comercio exterior. Tienen ahí mi página web y mis datos de contacto. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta que podamos desarrollar, alguna incógnita que podamos despejar, los escuchamos. Sí, un segundito. Le van a alcanzar el micrófono. Una consulta. Los convenios internacionales que ahorita tiene Perú con otros países, tienen específicamente, por ejemplo, como usted dijo que era 5.000 de salida, ¿es igual de ellos también para nosotros? No, a ver, los convenios, los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales, lo que hacen básicamente es negociar que no se paguen aranceles o que se paguen aranceles menores, pero no, pero los TLCs no tienen dentro de sus competencias fijar los límites del courrier. Los límites de valor del courrier ya son propios de las leyes aduaneras de cada país. ¿Ok? Pero sin embargo, le digo algo más, por ejemplo, nosotros tenemos un TLC con la Unión Europea y ahí sí hay un buen ejemplo para un poquito responder a su pregunta. Cuando tú importas productos de Europa y el producto no pasa de 5.000 euros, no necesitas certificado de origen, solamente en la factura debe decir que fue hecho en Europa y el código del exportador que la Unión Europea le asigna. Ese tipo de cosas sí tienen los acuerdos comerciales. Si su pregunta va por el tema de que un envío courrier también se puede beneficiar de los descuentos arancelarios, por supuesto que sí. Usted manda su exportación courrier acompañado del certificado de origen y usted va a ser beneficiado arancelariamente y viceversa también. Usted trae una importación de afuera aquí y presenta junto a esa importación courrier su certificado de origen y también puede aplicar a beneficios arancelarios. Espero haber respondido a su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por ahí? Sí, ok. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Gracias. Una consultita para la exportación dices que el valor FOP máximo es de 5 mil dólares. Correcto. ¿Por mes o por factura, por vez? Muy buena pregunta. Por despacho. Yo puedo, voy a poner un ejemplo medio forzado, yo puedo tener una exportación diaria de courrier y no hay ningún problema con el valor. O sea, este límite de 5 mil es por cada despacho. Puedo tener inclusive muchos courriers dentro del día. Cada uno de ellos no puede pasar de 5 mil. O sea, es por despacho. ¿Correcto? Por despacho. Gracias. De nada. Gracias a usted. Por ahí también tienen una pregunta. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en realidad tengo tres preguntas, pero la primera está relacionada al Incoterms. Nosotros en la teoría sabemos que el Incoterms es FOP solamente para envíos marítimos, pero usted nos está diciendo que también es para un servicio de courrier este tipo de Incoterms. La segunda pregunta está relacionada a la importación sobre los 200 dólares. Por ejemplo, yo tengo un familiar que quiere hacer unos envíos desde España y la aduana acá le hace una serie de problemas para poder ingresar los productos menores a los 200 dólares. ¿Qué tipo de evidencia necesita la aduana para poder importar algunos productos que vengan del extranjero? Boletas de compra para evidenciar el valor de 200 dólares máximo. Y la tercera pregunta es sobre ser antes, no sé, parece que ha cambiado porque antes ser POS era el área estratégico del Estado y entonces con ello nosotros podríamos hacer exportaciones y no a través de DHL, UPS, entre otras, FedEx, entre otros servicios de courrier que existen. Y nosotros hacíamos este tipo de envíos para hacer, digamos, acceder a los beneficios de Brawak, por ejemplo, a través de la declaración simplificada. Ahora es solamente a través de cualquier sistema de courrier o sigue siendo a través del sistema ser POS. Gracias por su respuesta. Ok, a ver, la primera pregunta, mire, el término FOP, recordemos primero que los incoters no son normas ni leyes, son simplemente prácticas internacionales, ¿no? Que se vuelven una obligación cuando el vendedor y comprador de mutuo las aceptan. Para empezar, los incoters son prácticas internacionales, pero ¿por qué son una obligación? Son una obligación cuando vendedor y comprador las aceptan. Eso está en el artículo 9 del convenio de compra-venta de la ONU, que es el marco de derecho comercial internacional en el que Perú está adherido. Cuando yo uso el término FOP, hablo del valor del producto sin incluir el flete internacional. ¿Ok? En realidad, valor FOP es un término que se usa inclusive también a veces para aéreos. Si usted ve una declaración aduanera, en la DUA siempre va a decir FOP. Puede ser FSA de repente que ustedes saben que es el equivalente aéreo, pero en realidad a lo que nos hemos referido con FOP es al valor del producto sin considerar flete internacional. ¿Estamos? Esa sería la primera pregunta. La segunda, usted me dice que le quieren mandar de España productos que valen menos de 200 dólares. Ok. Tiene dos salidas. Número uno, que le manden el producto con la factura con la que se compró el producto para, como usted mismo lo ha dicho, evidenciar el valor no mayor a 200 dólares. O, número dos, si no hay factura, usted puede aplicar un formato que se llama declaración jurada de valor, donde usted bajo declaración jurada dice que ese producto vale menos de 200 dólares. Sin embargo, permítanme decirles que sea con una factura o con una declaración jurada para el caso puntual que nos están preguntando, eso no exime que la aduana pueda fiscalizar el valor y decir que eso vale más de 200 dólares. Y si yo no tengo cómo argumentar con un pago a través de una tarjeta de crédito o algún otro comprobante el valor, probablemente nos ajusten a más de 200 y ya tengamos que tributar. Lo que yo recomiendo es que mejor venga con una factura y si hay un voucher del pago o un print de la compra del débito de la tarjeta, etcétera, también anexarlo. Para que no haya dudas que en verdad valió menos de 200. Y lo tercero del tema del SERPOS, SERPOS tiene una operación logística diferente a los Courier. ¿Ok? Diferente a los Courier. Es más, cuando usted revise la presentación que seguramente ya mañana está colgada aquí en la web de PromPerú, se va a dar cuenta cuando yo empecé mi exposición que decía operadores de comercio exterior y había todo un concepto. Junto a empresas de servicio de entrega rápida, usted va a encontrar otro nombre que dice servicio postal y ese es SERPOS. O sea, la operatividad de SERPOS es una operatividad totalmente diferenciada de la de los Courier. Es más, SERPOS, su límite ahora es 7.500 dólares, mientras que el Courier sigue siendo 5.000. y usted me hablaba de la declaración de Exporta Fácil. La declaración de Exporta Fácil solo se hace a través de SERPOS. A través de un Courier se hace solamente una declaración simplificada. Son dos operaciones diferentes, con principios diferentes también. Ok, gracias. Por aquí hay una pregunta adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En ese caso mi producto es Pisco y a través de SERPOS no lo puedo realizar. ¿Hay otras opciones en este caso de Courier? Sí, para el tema de Pisco a través de la vía Courier la cantidad de botellas por envío varía según el país. Vas a encontrar países donde por Courier puedes mandar solo dos botellas, otros donde puedes mandar hasta seis, otros hasta doce. El Courier sí puede transportar Pisco. Con lo que sí te vas a encontrar es que con cada país la reglamentación es diferente. Por eso decía, hay que saber la normativa de aquí y la de destino. En algunos serán dos botellas, en otros seis, en otros doce. Entonces, tienes que hacer las consultas de tus mercados metas puntual para que sepas cómo poderlo hacer. Gracias. Gracias. Tienen ahí una pregunta más. La última presencial para pasar a las virtuales. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo la línea de Serpos, de repente no está en el contexto, pero ¿a qué se debe que Serpos me diga, o en este caso es portafácil me diga, que un envío en el, digamos, en el modo económico demora más de 20 días? Cuando en las empresas de envío estamos hablando de un máximo de siete días, ¿no? Entonces, más o menos eso es cierto. ¿Qué tan relevante es esto? Ok. Eso tiene un principio bastante sencillo de explicar. Les comento. Nosotros durante la ponencia hablábamos de red internacional, que un courier tiene red internacional. Es decir, tienes una oficina en Lima, tienes una sucursal en Sao Paulo, una en París, una en Milán, etcétera. Por lo tanto, eso permite hacer la cadena logística puerta a puerta, ¿correcto? Creo que recordamos que habíamos hablado de eso. Los servicios de Serpos no tienen sucursales afuera. Serpos, al ser del Estado, trabaja afuera con también los correos de los otros estados. Entonces, un poco sus tiempos tienen que adecuarse también a los tiempos de los correos estatales de los otros países, ¿no? O sea, en resumen, ese es el motivo por el cual sus tiempos son un poco más largos, ¿no? Ese es el motivo. Ok. Las preguntas virtuales. Perfecto. La pregunta es del señor José. Dice, buenas tardes. Una pregunta. ¿Los envíos por currier hasta 5 mil dólares pueden servir para solicitar drawback y devolución del IGB? SFMB. Sí, correcto. Se puede solicitar tanto drawback como IGB. No hay ningún problema en ese sentido. Pero lo que sí deben tener en cuenta es que en el drawback no te devuelven menos de 500 dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu envío es de 4 mil en valor FOB, el 4% va a ser 160 dólares. Entonces, no va a haber una devolución o una restitución de derechos de manera efectiva, sino que se va a ir acumulando hasta que sea ese mínimo de 500 dólares. Pero sí, sí procede el drawback y procede el saldo a favor del exportador. Ok. Muy bien. Les agradezco infinitamente su asistencia. Les agradezco infinitamente su atención y sus preguntas. Muchísimas gracias. Dios los bendiga grandemente y seguramente nos encontramos en otra oportunidad. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.